Esta va para todas esas parceras increíbles que la lucharon por esa despenalización del aborto. ¡Vamos! Porque bueno, unas apoyamos, unas acompañamos, pero hay otras que estuvieron muy paradas allá en esa corte, luchándola, y se lo debemos es a ellas. Y esto va no solo para nosotras, sino para las niñas que están creciendo, para que crezcan en un país diferente, donde puedan decidir por sus cuerpos, sin que nadie las juzgue, sin que nadie las violente. Y esto dice... No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal Quítame esa mirada de cerdos de tiento tras mis espaldas Que cuando me canso del mundo no quiero saberte Queriendo me comer, queriendo me comer Queriendo me comer, queriendo No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal Tengo una cicatriz y hace siglos tengo mil heridas en el hombro Soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido Quiero caminarme la selva entera sin miedo a la oscuridad Devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas Para tumbarte la guerra y no, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más No, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más Y déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza Deja de pararte en las traceras, moviendo las manos pa' levantar baldas Y déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza Déjate pararte en las traceras, moviendo las manos pa' levantar baldas Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres Quiero que no me quieras siempre para desvestirme Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre Quiero que no me quieras siempre para desvestirme Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre Quiero que no me quieras siempre para desvestirme Quiero que no me quieras siempre para desvestirme Quiero que no me quieras siempre para desvestirme Que hambre y sueño es lo que vos tienes Hambre y sueño es lo que vos tienes Hambre y sueño es lo que vos tienes Con tu reggaeton y con tus cuatro babies No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal Así no es, no, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal Ay, ay, mueve el culito conscientemente Ay, mueve el culito, ¿qué? ¿qué? Ay, mueve el culito conscientemente Ay, mueve el culito, ay, ay Mueve el culito conscientemente Ay, mueve el culito, ¿qué? ¿qué? Ay, mueve el culito conscientemente Antipatriarca viente Y dice, ay, ¿dónde están las nenas? Que quieren sateo, 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 sateo Aunque andan bofina, queremos perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Y tra, 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 tra Ay, nalga pa' aquí, nalga pa' allá Y tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la admisión aborte Desorden, desorden, no quiero que se me comporte Desorden, desorden, si van a hacer algo, la admisión aborte Y nosotras No, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más Así no es, así no es No, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más No me toques, 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 no me toques. consentimiento nada de nada sin mi consentimiento nada de nada sin mi consentimiento no me toques